¡Nuevo video! ¡Nuevo video viejo! Ey, estrenamos sección Rad... No, Radio Ricky ¿Qué va viejo? Esta es la Ricky TV papá. Así que se lo gozan Ya vieron en el título, pero traigo algo que es bastante tripeoso Un hilo de Twitter, así que vamos a analizarlo, vamos a ver qué pasa y nada, se la gozan locos Bros, debo de admitir que es la segunda vez que estoy grabando esto La primera vez hice todo, pero no le piqué el botón de grabar así, porque tonto Pero bueno, comenzamos bros Petscope, videojuego de la Play 1 relacionado con el asesinato de la niña Candace Newmaker, abro hilo, aquí tengo en Wikipedia más o menos la bio, Candace Elizabeth Newmaker nacida Candace Tiara Elmore, el 19 de noviembre de 1989 y murió, o fue asesinada el 18 de abril del 2000 Fue una víctima de abuso infantil asesinada durante una sesión de terapia de apego de 90 minutos supuestamente para tratar el trastorno reactivo del apego El tratamiento usado aquel día incluyó un guión de renacimiento durante el cual Candace fue asfixiada Este ritual o eso que están haciendo para que ella pueda vencer el trastorno va como de una sábana así creo que envuelven a la niña y el trip es que fue tan pesado que la niña terminó por asfixiarse y se murió, creo que vomitó broncoaspiró y murió Bueno, vamos a comenzar a leer el hilo y vamos a ver cómo se desenvuelve el misterio que hay aquí del jueguito con el asesinato Esta es la portada del disco Petscope y esto es parte de lo que fue la sesión real Eso es real Esta sesión fue real y este asesinato pasó en la vida real Es un juego cancelado del año 1997 Ojo, cancelado para Playstation por obvias razones nunca salió a la venta Creado por una compañía llamada Garalina de la cual no hay rastro alguno Este caso o sea, se comienza a descubrir Hace tiempo y hay un canal de YouTube ya lo vamos a ir viendo pero antes cuando pasó eso en los primeros videos que comenzó esa relación tú buscabas Garalina en internet y no existía absolutamente nada que o sea, nada, nada con ese nombre Internet lo tiene todo viejo y no había nada nada Ahora tú buscas Garalina y obviamente hay gente que ya quiso recrear esto y así pero no, no, no hay rastro de Garalina Este videojuego se desarrolla en The Gif Plane es el mundo dentro del videojuego El juego trata sobre capturar mascotas Petscope es igual la policía de mascotas o el capturador de mascotas algo así el juego va de eso tú vas capturas mascotas y listo 48 mascotas se han escapado y la tarea del jugador es capturarlas pero hay algo raro en el juego porque las mascotas parecen tenerte miedo o escapan de ti cuando tú vas llevando al muñequito en el video se ve como que la misión va de eso de que tú eches cabeza y la capturas pero el trip es como que escapan de ti como que no sé como que se hace relación con el miedo que tienen las mascotas del personaje que lleva en YouTube es el canal que se encuentra Petscope publicado el 12 de marzo del 2017 la descripción aquí fue The Game I Found encontré el juego se presume el niño que los va comentando digamos no se sabe si es un gameplay o los videos fueron grabados para alguien se llama Paul y es un morrillo en el canal podemos encontrarnos los gameplays oficiales del juego si yo voy aquí y pongo Petscope es algo bastante amplio bastante grande ya tiene bastantes videos pero bueno aquí están como que los gameplays se cree que puede existir una relación entre las mascotas del juego y los niños temas de abuso etc estas son algunas de las mascotas que nos enseña pero se dice que aquí puede haber trastornos y relacionados con ciertos niños que los sufrieron y no se saben si están muertos o así como encontró Paul este juego aquí le explica que estaba creo que entre las cosas mira después del 2004 mi madre lo tuvo supuestamente o sea que lo encontró en las cosas de su madre no sé si su madre está viva muerta no tengo idea y en esta parte de los videos él explica que está caminando y que en esta parte él siente que como que el juego ya no está completo porque hasta aquí se corta él puede seguir avanzando pero no hay absolutamente nada todo está en blanco que el único lugar que existe o nivel donde tú puedes accesar como para jugar se llama Even Care Even Care es esta parte Even Care esta es la carretera donde él estaba caminando y aquí es donde ya él sigue caminando a lo blanco no hay nada entonces por la accesa aquí dice que hay que poner ojo siempre porque cada mascota tiene un color Tonet es rojo Randis es verde en este caso aquí justo era esto la primera mascota con la que tiene contacto es Amber Amber está como relacionado a una niña que sufría el trastorno de se llama vinculación reactiva que es les cuesta mucho trabajo formar algún vínculo ya sea con los padres con cualquier persona pero a raíz de algún o sea no trastorno como de algún maltrato algo de ese estilo que les hace ser ustedes han visto por ejemplo a un animal chiquito si tú le haces pa o algo así y llega un momento donde se quedan en la en el rinconcito así todos nerviositos bueno creo que va de ese flow y se relaciona con esta mascota en el juego como una bola porque sufría sobrepeso psicólogos dicen que para superar este trastorno se necesita una terapia de apego sin embargo hay padres que golpean a los niños por castigo a estar enjaulados o sea que hay papás que ¿cómo vas a estar así? ¡Pum! que se te quite lo tímido así ¿sabes? y ellos Michael y Sharon adoptaron a 11 niños con condiciones especiales y condenados en el 2003 por abuso infantil enjaulaban a los niños cuando hacían algo malo ¡malditos mierda! Amber B ella no puede dejar la jaula ni una vez y está aquí Amber encerrada dentro del juego nos remarca que es Amber es con color azul teníamos a Roneth con color rojo Randis con el verde ahora Amber es azul cuando capturas a las mascotas puedes ver su descripción ¿Ves? ella está ese es el trip con el buleo es una joven bola ella es muy pesada ella es muy pesada un poco difícil y esto hace su vida un poco difícil o sea ella es gorda y por los insultos y todo lo que le hace en el buleo su vida es complicada así como la tuya así como la tuya ¿cuál es el lugar más seguro en el que puedes ponerla? deberías empezar a pensar en eso no sabemos quién es el personaje que nosotros o sea que Paul lleva digamos no sabemos quién es cómo se llama nada en otra habitación Paul encuentra a Roneth mascota la cual es imposible capturar todo parece ser muy confuso pero sigamos aquí lo lo intenté esto siempre es lo que sucede no sé qué pasa él se acerca o sea en el jueguito y la mascota simplemente se va no hay chance de que él se vaya para los lados o sea no hay chance de que la capture ni hay alguna palanca ni nada luego una mascota más se hace presente en una habitación de música y es la única mascota con rasgos faciales se cree que es sordo porque no tiene orejas y eso lo hace aún más creepy porque en un piano la habitación es musical música sonidos aquí vemos a la persona es la única mascota que no es como un animal sino tiene la cara como un humano pero no tiene orejas y lo raro es que se va moviendo van haciendo las notas del piano pero no tiene oídos ¿sabes? Wavy otra mascota una pequeña nube parece triste como se cae flor no sé bueno esta mascota tiene relación con otra mascota que es una flor podría ser una referencia a la depresión ya que con esta enfermedad es siempre relacionada con nubes y lluvia entonces la flor actúa como la felicidad y la nube como los problemas si esta flor se mueve a otro a otro parquecito que hay aquí la nube automáticamente se va con ella si nosotros buscamos en google depresión si hay alguna relación mira aquí ponen una nube con lluvia aquí también ahora se pone turbio todo Paul explica que el juego venía un papel con un código ustedes saben que cualquier o bueno no cualquiera no sé pero algunos jueguitos no sé gran defaulto para el play y te decían B B X A arriba arriba abajo izquierda gatillo gatillo A no sé alguna así y ¡tum! ya tenías dinero ya tenías todas las armas pues dice que cuando encontró venía con una nota y esa nota tenía un texto y un código la razón por la que estoy aquí es corto la primera línea en mayúsculas voy a leer dice caminé hacia abajo y cuando llegué al fondo en lugar de seguir giré a la derecha y me convertí en un monstruo hombre sombra o sea le está explicando como aquí bajé a cierto cuarto pero dentro del juego no sé qué sombra sombra aunque esa fecha es del 13 de junio de 1997 para ti a la habitación de Ronet y presione Start y presiona abajo 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 derecha Start ese es el código ahora tenemos a tu primo creo que aquí lo activa ahí está metido el código ahí puedes ver que lo aceptó el código y la música se detuvo la música que había en este mundito se paró totalmente y hizo o sea que no no fue denegado no es que se haya quedado estático así no agarró el código sabe que lo aceptó solo voy a salir por aquí aquí está dentro del plano único plano donde él podía entrar que era parece ser lo mismo excepto y será un poco diferente o sea él va a regresar quiere regresar a la carretera donde caminaba y seguía lo blanco donde ya no había nada que pedo ya no existe el mundo anterior wey no sé si regresa aquí se vuelve a entrar a even care vuelve a entrar a even care pero lo de afuera ya no existe ya no existe la carretera what the fuck y esto está malvibrosísimo el mundo es muy grande y Paul puede llevar caminando al muñeco por horas sin encontrar nada al pasar las horas él explica que por fin encontró algo estaba hablando de que no podía encontrar nada aquí es una tipo puerta que lleva un sótano pero si recuerdan al principio el juego dice que no puede abrir puertas había una parte donde explica la de Tonetti Randis se sigue derecho en el gameplay y hay una puerta y ahí el diálogo dice que tu personaje no es capaz de abrir las puertas también explica o sea no tiene manos este wey es un tipo pero si recuerdan al principio del juego dice que no puede abrir las puertas también explica que no quiere apagar la consola porque no sabe cómo llegó justo a ese lugar no hice nada dice la puerta abrió por sí misma estaba en la otra habitación un par de minutos volví y la puerta estaba abierta y la revisé y revisé la grabación no sé te digo no sé si las grabaciones eran para para los gameplays como tal de YouTube que no creo yo siento más que estas cosas iban de Paul grabadas hacia alguien más o sea se las estaba por mostrar o se las quiere mostrar o se las mostró a alguien en específico no a YouTube porque estaba grabando y la puerta se abrió por sí misma yo no hice nada y aquí te cagas que mal vibre de sonidos esta es la parte de la grabación que él checa después si sale esto ay no te jode wey ese sonido fuck lo dice que opinas aquí termina bros esta fue como una pequeña introducción loco sobre este tema este tema es bastante bastante amplio loco ya ustedes en los comentarios me dicen si les gustó la sección ahí de Ricky TV y si les gustó el hilo papá yo la próxima Ricky TV les traigo la parte 2 de este hilo y hay bastante contenido de esto porque es algo neta tripioso nada locos se pueden suscribir si les gustó le pueden dar like lo pueden compartir me ayudan bastante bros nada yo los leo en los comentarios nos vemos falta una sección ahí que se estrena próximos días espero salga todo clave se lo pasan chilo ya está quédense en casa bros no salgan bros yo los veo en otro video bros tiri